El Espíritu Santo, el grito sea de él. Bueno, nos preparamos para recibir a nuestro sacerdote, quien es el que preside el Padre Cristóbal, y lo vamos a hacer con el canto. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Fíjala. Cristo es nuestra alegría y Cristo se hace presente hoy día aquí en la Eucaristía nuestro encuentro, nuestra jornada nuestro retiro llega a su momento más alto, más cumbre que es Jesús presente en su palabra y presente en su cuerpo y en su sangre celebremos con gozo con gratitud por el inmenso amor que Dios tiene con nosotros digamos juntos, yo confieso que el Señor es un amor poderoso y a que ustedes hermanos, que he grado mucho de pensamiento para hablar por la ilusión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre dirigen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos, que deseas por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad el Padre ha resucitado a Jesús por el Espíritu en Toremos el Hijo de Colón cantamos gloria a Dios en el cielo mucha paz en la tierra gloria a Dios en el cielo mucha paz en la tierra gloria a Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro dijo al pueblo ¡Gracias por ver el video! 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 Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen algo aquí para comer? Ellos les presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó, lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y allá dijo, así estaba escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de los muertos al tercer día. Comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. ¿Cómo la siento, una pequeña palabra? ¿Cómo la siento? Bien. El Evangelio de hoy día viene inmediatamente después de la aparición de Jesús a los peregrinos de Maús. ¿Se acuerdan de esa aparición de los peregrinos de Maús? No se acuerdan nada. ¿Pero se acuerdan o se acuerdan? Iban dos peregrinos tristores de vuelta a su casa. ¿Se acuerdan? Y Jesús. ¿Y cuándo lo reconocen? A partir del pan en la Eucaristía. En la aparición del pan. Bien, estos dos peregrinos tristores se llenan de alegría y vuelven a Jerusalén. Se van de vuelta a contar a los apóstoles. Los apóstoles estaban en el cenáculo reunidos. Aparecen de todos dos y aparece nuevamente Jesús. Esta es la aparición de hoy día. Aparece Jesús, lo siento, y aparece con una cercanía y una bondad admirable. Los discípulos estaban asustados, confundidos, con dudas. Todavía les costaba mucho creer que Jesús estaba vivo y resucitado. Ya se le había aparecido por lo menos cuatro veces. Pero todavía les costaba creer que Jesús estaba resucitado. Comprensible. Tenían el dolor de haber abandonado a Jesús. Eso duele. Tenían el temor a los dos que Jesús les rebrochara. ¿Por qué me abandonaron? Y tercero, la noticia de la resurrección era demasiado buena. Y de repente hay noticias que son tan, pero tan, tan buenas, que como que a uno le cuenta creer que sea tan buena la noticia. Entonces estaban turbados todavía, dice el Evangelio, con dudas, atónitos y llenos de alegría. Bien. ¿Qué hace Jesús? Jesús se acerca y se acerca con una cercanía, perdón, la redundancia, muy delicada. Mire, no soy un fantasma. Un fantasma no tiene espíritu, no tiene huesos, no tiene carne como yo tengo. Y le muestra las manos y los pies. ¿Y por qué le muestra las manos y los pies? ¿Por qué no le muestra, no sé, la cabeza y en mis ojos? ¿Por qué las manos? ¿Por qué los pies? No, no se oye nada. ¿Por qué? ¿Por qué le pasaban las manos? Las llagas. Es el mismo. Por eso, el mismo que fue crucificado, soy el mismo que estoy resucitando. No se le borraron las llagas a Jesús. Bien. Y para sorprenderlos más todavía en esa cercanía, tienen algo que comer. Ya, yo creo que ahí se le venían, pero abajo los apóstoles. Y le presentan un trozo de pez, un pescado asado. Y come con ellos. Y le comienzan a explicar las Escrituras. Yo me imagino, una comida están comiendo. Y Jesús empieza, acuérdense que en el Antiguo Testamento, en la ley, estaba escrito que era necesario. Que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Él comenzó a explicar las Escrituras y les abrió, ¿qué les abrió? La encha de la iglesia. Es una gracia que debemos pedir al Espíritu Santo siempre. El Espíritu de Jesús, ilumina mi corazón, mi mente, para comprender tu paz. Bien. En el Antiguo Testamento hay una frase que a mí me mata, del Deuteronomio, preciosa, dice, pero ¿qué pueblo tiene o qué nación tiene un Dios tan cercano como nosotros, que cada vez que lo invocamos no se escucha? ¿Así se siente Israel? Y Israel todavía no había recibido al Mesías, Jesús no se había encarnado, y sin embargo ellos sentían esas cercanías. Bien, nosotros, queridos amigos, somos la única religión del mundo donde Dios, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hace uno de nosotros en Jesucristo. Es Dios que viene a nuestro encuentro, es Dios que se acerca al hombre, es Dios que hace la historia, es Dios que nace pobre en Belén, es Dios que muere en la cruz en Jesucristo. Hay un Dios más cercano en Cuba. Bien. Pero en esta cercanía nos recuerda una cercanía más grande todavía, que la que estamos cerrados en este momento, la Eucaristía. Porque los apóstoles comieron pez asado, pescado asado con Jesús. ¿Ustedes qué van a comer? ¿Van a ver pescado? ¿Qué vamos a comer con qué? Arrito, cuerpo y sangre, la comunión. ¿Hay alguna diferencia entre un pescado asado y la comunión? Pero tremenda. Pero tremenda. Mira la cercanía de Dios, mucho más que la que tenían los apóstoles en ese momento con Jesús. Porque ellos comieron pescado y nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, comemos a Cristo en su palabra, el pan de la palabra, que nos alimenta, ¿no es cierto? Y el pan de su cuerpo y de su sangre. ¿Hay alguna cercanía más profunda? No la existe. No existe una cercanía más profunda que la que el cristiano tiene con Jesús en la Eucaristía. El Dios que se acerca, que viene, que está en su encuentro, que baja hasta nosotros, viene hasta nosotros y se hace presente cambiando el pan de su cuerpo y el vino en su sangre. Esto, queridos amigos, nos debiera a nosotros asombrar cada vez que venimos a misa. Esto nos debía tener a nosotros con la rodilla vacilante, pero es increíble, porque quizá el Papa aquí sería precioso, maravilloso, pero Cristo es Cristo. ¿O no? Obvio. Señor Santo Padre, por favor, tome asiento, aquí tiene el micrófono que lo quiere decir, pero nosotros no nos vamos a comer al Papa. No tenemos mucho precioso, pero aquí es Dios. Dios que viene a nuestro encuentro para alimentar nuestro amor, para revelarnos nuevamente que está resucitado, para que levantemos la cabeza, nuestra mirada, para que podamos a la segunda lectura guardar sus mandamientos. Por eso es que la Eucaristía del domingo para un católico es sí o sí. No es que está bonito el día voy a misa, ¿no? No es que no alcancé, padre, porque me puse a lavar el auto, ¿no? Es que me fui a la feria, para un católico que cree que Jesús está en la Eucaristía, la feria se va más temprano, más tarde o el día anterior que sea, pero la misa es la misa. ¿O no? Sagrada. Pero sagrada, tengo que estar planchado con 50 de fiebre y con dolor de no poder ir a la misa, para no encontrarme con él. Porque es Jesús el que viene a nuestro encuentro. Y el cristiano, a esa cercanía tan grande de Jesús, ¿con qué responde? También con su propia cercanía. ¿Cuál es la cercanía del cristiano en la Eucaristía? Participar de la misa con fe, primero. Tú vas a que encuentro con Jesucristo, no vas a escuchar a un sacerdote, vas a encontrarte con Jesucristo. Cuando hay gente que dice, no, que no me gusta este padre, que a mí me gustaban los otros padres, que me cambiaron al padre, y que resulta que este padre es muy joven, este padre es negro, no entiende nada a quien la misa. Si nosotros no vamos por el sacerdote, vamos por Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces se va con fe al encuentro con Jesucristo, que en la salsa ardiendo, no es cierto que hace arder nuestros corazones en la fracción del pan. Segundo, ¿cómo más participo en la misa? Conscientemente, dice el consiguiro. ¿Qué es el consiente? Atentamente, canto al lado, bendigo a Dios, saco afuera las preocupaciones que he hecho, que quedaron, que va, Señor, estoy contigo. Y tú me vas a arreglar lo que viene, lo que va, pero estoy contigo. O sea, conciencia de que estoy ante Jesús resucitado. Hay gente que dice, padre, hay una pregunta en mi parroquia, porque hay una señora que se apura a lucir. ¿Qué se preocupa el abrigo de la señora? Es que esa fue a lucir el abrigo, el otro fue a mostrar otras cosas, pero es que usted está pisando en la charpita del demonio. Si usted no va, ¿por qué va al otro? Pero usted va en primer lugar llamado por Jesucristo. Y esa señora que va a lucir su abrigo, que se tranquila, no se preocupa, déjela. Pero también es parte de la comunidad. También es parte de la comunidad. Entonces, voy a un encuentro con fe, ¿no es cierto? Venciendo las dificultades que tenga para llegar a la misa. Tercero, para llegar a la misa hay dificultades. Basta que usted diga, voy a misa y aparece la trampita. Y viene el maduro que dice, ¿Y quién va a preparar el almuerzo? ¿Y cómo va a ser? Y tiene pendiente, y aparecen todos los pendientes que uno tiene que hacer. Son las trampas. Y hay que ir saltando todas esas trampas. Y a medida que voy saltando todas esas dificultades, esas trampas, a veces tentaciones, quiere decir que efectivamente lo que nos mueve es la fe. La fe. Cuarto, ¿cómo participo de la misa? Con devoción. Porque la misa no es un festival, la misa no es una reunión, la misa no es una jornada. La misa es, queridos amigos, el encuentro con Jesucristo, muerte, resucitado, el momento sagrado en el cual Jesús se actualiza y se hace presente con su salvación. El mayor alimento de la fe ese señor cabeza dura que dice, pero padre, para ser buen católico, no hay para qué ir a misa el domingo. ¿Entiende algo si el hombre lo quiere la fe? No entiende nada. No entiende nada. Es como una señora que quiere, pero padre, yo para amar a mi marido, a mis niños, no tengo para qué llegar a dormir todos los días a mi casa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? No me ha pasado eso, pero yo te voy a echar quedando. Usted habla como que no... Usted ama a su marido, ama a sus hijos, obviamente, que es en la casa. Y entonces, o usted va a ver a sus hijos por pantalla, usted va a educar a sus hijos por pantalla, va a alimentar a sus hijos por pantalla, y usted se alimenta por pantalla. Cuando el chef hace una receta en la televisión, ponga los huevos, ponga los huevos, saque los huevos, ponga la carne, ¿Usted se alimenta? Yo no me alimento. Para el que está en la cárcel, para el que está en el hospital, para el que está, no siento, en su casa, enfermo, anciano, obviamente que le ayuda a unirse a Jesús. Pero el cristiano, el que puede estar presencialmente a un Jesucristo, no es una opción. No es una opción. Y algunos siguen por flojeras pegados en la pantalla. El que ama a Jesucristo, el que cree en Jesús es la objetiva, de verdad, que la objetiva es sagrada, de vida o muerte. Oiga, bueno, se ha excitado de vida o muerte. Pero no sea tan exacto, mira, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene vida? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Entonces, para un católico que ha recibido este tesoro, la misa del domingo es de vida o muerte. ¿De vida o muerte? Porque ahí Jesús lo consuela, ahí Jesús lo alimenta, ahí Jesús lo protege de la frivolidad del mundo, ahí Jesús le mantiene el rumbo de la eternidad, ahí Jesús, no es cierto, lo auxilia, lo ayuda en el contacto directo con él. Yo aprendí un poquitito en la porera de la misa porque mi mamá iba todos los días a la misa. Y cuando no pude ir a la misa, buscaba la misa funeral. Y yo dice, pero mamá, mamá, no, hay que vamos a la cura, porque hay misa, si usted conoce al muerto, no te cuide, y aquí en el muerto me dijo, pero cuando comienza los discursos yo arrancó, dice Jesús. No quería quedarse ese día sin recibir a Jesús. Es que si creemos en Jesús, comenzamos a participar de la misa de ese momento. No, lo que hago fue la misa el domingo. Y empezamos a descubrir que hay una necesidad, que la cercanía y el amor de Jesús te va a activar en el corazón y te invita, no es cierto, a participar. Termino. Dice Jesús, ustedes serán mis testigos. ¿Qué significa eso? Que la misa no termina en la misa. La misa se prolonga después de la Eucaristía a través de tu servicio, de tu testimonio, de tu alegría, de tu servicio, de tu preocupación por los demás. La misa, cuando termina, se da una bendición, pero no es, se acabó, es un envío. Somos enviados a la casa, al trabajo, a los demás, a celebrar, a dar testimonio del amor de Jesús presente entre nosotros. Entonces, hagámonos siempre el ejercicio, si efectivamente nos encontramos de Jesús, de llegar contento a la casa. No puede llegar con cara de 5 metros, voy a ser papá, cari y vinagre. No, mamá, ¿de dónde viene? Yo voy a la misa. ¿Quién va a venir a la misa? Si fue a trabajar con cari y vinagre, con cari y pulida. Una vez les conté, entonces aquí, yo se, primeros años sacerdotes eran en San Bernardo, se celebraba misa a las 9 de la mañana, en la parroquia de San Bernardo. Y un día llegó un joven, termina la misa, y me dice, padre, yo me dice, ¿qué le haces de mi mamá en la misa? No te entiendo. Es que la vez van a preguntar, ¿qué le hacen a la mamá en la misa? ¿Cómo no te entiendo? ¿Qué le hacen a tu mamá en la misa? Tu mamá no sé quién es, en la misa. Mire, mi mamá sale en la mañana feliz a misa, me invita, vamos a misa, vamos, levántense, viene sola. Pero llega de vuelta a la misa, echa una leona. Cabros flojos, tal vez todos han preparado el desayuno, abren las piezas, están todos, los otros, llegan todos retando. Entonces yo vengo a preguntarle, porque mi mamá sale contenta a la misa, y vuelve como una leona. ¿Se entiende o no? ¿Esa mamá va a lograr que sus hijos se encuentren con Jesús en la Eucaristía? Todo. El lavabla, no está lleno, está sucio, no ha lavado nada. Eso, no. Ustedes serán mis testigos. ¿De qué? Del amor, del amor, del amor que les tengo, y ese es el amor que hay que llevar, ¿no es cierto? Al trabajo, a la casa, a donde nos encontremos. Llegar con alegría, aunque el lavablazo esté así de plato, llegar con alegría, contento, Señor, contento, como decía el Padre. Bien, pésimo el ejemplo, estuviéramos con el Papa, el Papa nos hablara precioso, como lo hace, usted llega a su casa enojado, ¡oh, te voy a ver el Papa! Usted llega feliz, usted le llega a caer el casero, tanto decir que estuvo con el Papa, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, sigue transmitiendo que estuvo con el Papa. Bueno, nosotros estamos con Jesucristo, no comimos sus pescados, comimos a Jesucristo, la niña que estamos de Jesucristo, nos reunimos en comunidad, así que a la casa y al trabajo, se llega siempre con alegría, y la viante del amor de Jesús. El testimonio, sucesivo, comienza con la alegría, la alegría cuestiona al otro, la alegría hace que luego se, pero ¿por qué mi mamá está tan contenta? ¿por qué mi mamá llegó tan contenta? ¿por qué le hacen la misa? Y vuelve tan feliz. ¡Ah! Él se va a comenzar a cuestionarse, ¿por qué llega tan feliz? Y eso lo va a traer, porque la alegría a todos los cautiva, y a todos los necesitamos, y a todos los hace bien, y si hay alguien que federalmente lo hace felices, es Jesús Eucaristía. Entonces, la misa, no te pide la misa, sino que te viene el servicio, ayudando a los demás, en la alegría, en el testimonio, ¿no es cierto?, en la entrega a los demás. Que la Virgen María, nuestra Madre, con su brazo bien abierto, nos ayuda a tener a nosotros, un corazón bien abierto, para celebrar ahora, la fracción del pan. A Jesús, honor y gloria, por los siglos de los siglos, amén. Creo en Dios Padre, de todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en el Espíritu, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia, del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció abajo en el poder de Dios, y en el alto, fue crucificado, muerto y sepulcado, descendió a sus espiertos, en el tercer día, resucitó ante los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, que Dios Padre, de todo poderoso, desde el día, venía a juzgar a los vírus y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la sangre y en la iglesia católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y la lluvia eterna. Amén. Ponemos al Padre, representando nuestras intenciones, por la iglesia, por el Santo Padre, y el Papa, por nuestro arzobispo, y por todos nosotros, para que la alegría de Cristo resucitado, la podamos irradiar, con la caridad, y con la alegría, roguemos al Señor. ¡Eso es nuestro Señor! ¡Ponemos al Padre, en estos momentos, aquí vivimos momentos difíciles, de violencia, de muertes trágicas, de tantas personas, que han fallecido, para que el Señor ilumine a las autoridades, y a poner orden, para que se respete la vida sagrada de cada uno, roguemos al Señor. ¡Eso es nuestro Señor! ¡Ponemos al Padre! Ponemos con los frutos de este encuentro, de esta jornada de oración, a cada uno a Jesús le ha dado un mensaje, para que se me cascaje, con la ayuda de Jesús, lo podamos poner en práctica, roguemos al Señor. ¡Eso es nuestro Señor! Si alguno quiere hacer otra petición, la puede hacer en este momento. Yo quiero pedir que los no bautizados, en la pizarra que representaran a mis sobrinos, que aún no reciben el sacramento, a las tierras, que en sus corazoncitos de los papás, puedan recibir esa iniciación cristiana. ¡Con la ayuda de Dios, y nos salve al Señor! Escúchanos, Señor, que rogamos. Escúchanos, Señor, por todas las niñas que son secuestradas, para que el Señor déjame misericordia de librarlo de la mano del secuestrador, y sean libres, rescatados por su Padre. Escúchanos, Señor. ¡Eso es nuestro Señor! Señor, que rogamos. Pidamos por todas las familias, y en especial quiero pedir por la familia de Joel y Ángela, por su familia que está aquí presente, y a través de ellos pidamos por todas nuestras familias, por las familias que padecen también, que se separan, que están pasando momentos de dificultad, sobre todo por todos los jóvenes. Y damos por todos los grupos María, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Señor, te pido por todos los espetos, para que dé la sanación, especialmente a los familiares, y de los enfermos de las personas presentes, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Señor, que pedimos que luego fórmete, que luego sufren, que luego sequez, que luego se conoce, que luego seamos, que luego seamos, que el padre, el padre, el padre, el padre, la salvación. Perdóname, Señor, a todos los ideas, que el amor es mi Cristo, podía convertirse. Por esto, lo que ronjamos. Escúchanos, Señor, que rogamos. Vamos a pedir por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, Vamos a pedir en forma especial también por el Padre Cristóbal, por los siervos de María y por el Padre José Rafael que nos ha acogido también como comunidad en este día para que el Señor nos siga dando santos sacerdotes y podamos ser fieles a la nación de poder orar cada uno de nosotros por un sacerdote porque lo necesitamos como iglesia y también por todos aquellos que se despierten las vocaciones. Por ello roguemos al Señor.